Por una cabeza de un noble potrillo que justo en las rayas aflojas llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza que te escondí un día, de aquel saco que te burla una mujer y al curar sonriendo el amor que está mintiendo que para un hogar todo mi querer Por una cabeza de un noble potrillo que justo en las rayas aflojas Con su bota que besa, curra la tristeza, calma la verdura Si ella te olvida, ¿qué importa perderme mil veces de la vida para qué vivir? Gracias por ver el video.